Los jefes de la unidad de intervención familiar y los apoyos familiares del programa Puente de los Municipios de la provincia de los Andes recibieron el mapa de oportunidades elaborado por la Gobernación Provincial con el propósito de que la protección social llegue en forma equitativa y oportuna. Hemos querido entregarle un mapa de oportunidades a cada una de las comunas de la provincia de los Andes porque creemos que es una herramienta importantísima de trabajo para todo lo que la protección social significa donde tenemos una planificación de trabajo para que todos los organismos del Estado y todo lo que el Estado ofrece en cuanto a protección social sea optimizado el recurso y sea en beneficio de cada una de las familias a las cuales son las beneficiarias. Esto busca entregar ayuda a todas las personas desde los programas como Chile Crece Contigo hasta Senama es decir, todos los departamentos de protección social que tiene el gobierno y que canalizan los municipios. Hemos querido optimizar el recurso, como Gobernación nos corresponde fiscalizar de que cada uno de estos organismos estén entregando los beneficios en la forma adecuada y a los grupos etarios que corresponde y en los tiempos adecuados porque nos interesa sobremanera como gobierno dar una mejor calidad de vida y el Estado que proporciona a través de la protección social este tipo de beneficios. Para que la información llegue a quienes lo necesitan se generarán próximas instancias de capacitación en agosto y septiembre con el objetivo de ir actualizando los conocimientos y forjando el trabajo en equipo de la gobernación con los municipios y así poder apoyar a las familias más vulnerables de la provincia.